En la Escuela Superior de la Policía General Alberto Enríquez Gallo, el presidente Daniel Novoa realizó la entrega de nuevo equipamiento para la Policía Nacional. El equipamiento consta de chalecos, radios, drones, robots, antiexplosivos, entre otros equipos tecnológicos. Luego de efectuar los procesos de compra transparente, hemos logrado conseguir 1.752 radios de comunicación APXN50 con una inversión de 5.298.000 dólares. 21.787 chalecos, Miguel Caballero, con una inversión de 11.500.000 dólares. Esto debe ser solamente el inicio. En el evento estuvieron también presentes el ministro de Defensa, Giancarlos Lofredo, Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como también César Zapata, comandante general de la Policía Nacional, la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, entre otras dignidades. En su intervención, el presidente Daniel Novoa agradeció a los policías por su ardua labor para combatir el crimen organizado y el terrorismo. En los próximos días tendremos a los nuevos uniformados que se sumarán al trabajo operativo con los más experimentados para que mejoren sus conocimientos en el combate a la delincuencia y a la violencia. Además, seguirán en una constante reparación respecto a derechos humanos, género normativo, legal, estrategias tácticas y procedimientos policiales. Esta lucha no tendrá descanso. El comandante general de la Policía, César Zapata, enfatizó que el Plan Fénix es el camino correcto. Los primeros días de enero, antes del estado de excepción, teníamos un promedio de 27.5 homicidios por día con una tendencia hacia el alza. Hemos logrado contener y divertir aquello con un promedio diario de 10.9 eventos violentos a nivel nacional. La ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, resaltó la importancia del vínculo entre la Policía Nacional y la ciudadanía. Estamos pensando en la ciudadanía, sí, pero también estamos cuidando a nuestros cuidadores y estamos aquí para tener un vínculo fuerte, sano y perseverante entre la Policía y la ciudadanía, entre la Policía y las Fuerzas Armadas. En ese mismo sentido, el presidente realizó la condecoración al valor al cabo segundo de Policía, Wilson Olmedo, quien fue absuelto por la justicia ecuatoriana después de su detención por abatir a delincuentes en un asalto. Con esta decisión ganó el país, ganó la Policía, ganamos todos. El presidente Novoa destacó que la Policía Nacional siempre contará con el respaldo de su gobierno. Por primera vez en 20 años, la aprobación de gestión de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas está por encima del 85% y de eso me siento totalmente orgulloso. No podemos pedirle a nuestros policías y miembros de las Fuerzas Armadas que nos defiendan si no les damos el apoyo político, recursos y el marco legal que los proteja en su lucha. Siempre me tendrán a mí al frente como un escudo ante la infamia, ante los criminales y ante la corrupción que tratará de evitar que hagan su trabajo. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.